El Aeropuerto Internacional de Guadalajara ha concluido su modernización y ampliación de su infraestructura, con la puesta en operación de su segunda pista, siendo que a finales de julio del 2024, se realizó el primer vuelo oficial inaugural con la aerolínea Volaris con destino a Cancún. Esta pista tiene una extensión de 3.538 metros de longitud y 45 metros de ancho, además se agregó una nueva calle de rodaje paralela a esta segunda pista para tener una operación segregada, esto significa que separa las operaciones entre las dos pistas, una para llegadas y otra para salidas. Así permitiendo mejorar aún más la capacidad de gestión de aeronaves y optimizar los tiempos de espera en tierra, por lo que de esta manera la terminal aérea de Guadalajara se coloca como el cuarto aeropuerto del país en contar con una segunda pista. Asimismo la ampliación del aeropuerto, también contempló la modalidad modernización de la terminal 1 que incluyó la rehabilitación de la fachada, se instaló un puente peatonal, un pasillo exterior cubierto, elevadores, escaleras y vialidades, en donde se intervino 26.400 metros cuadrados, y al mismo tiempo se concluyó la primera fase del estacionamiento con la ampliación de su capacidad pasando de 2.104 a 3.860 cajones, y en su segunda etapa va a alcanzar los 10.100 cajones. Mientras que en el nuevo edificio de usos múltiples, se intervino en una superficie de 36.000 metros cuadrados, en donde se construyó el Hotel Hilton Garden Inn, con 10 niveles para 180 habitaciones en una superficie de más de 12.580 metros cuadrados. ¡Gracias! ¡Gracias! Así como también se edificaron dos edificios de oficinas que suman una superficie de 12.000 metros cuadrados, una plaza comercial con dos niveles, el cual alcanza una superficie de 5.700 metros cuadrados, y un estacionamiento para autobuses con 855 metros cuadrados de superficie. Por lo que estos trabajos permitieron la rehabilitación del actual edificio terminal en 1.188 metros cuadrados, además de que dicha terminal se amplió en 11.704 metros cuadrados. En cuanto a las instalaciones de la aviación general, se construyó una nueva plataforma de 126.090 metros cuadrados con 83 posiciones de aviones, 4 para helicópteros, 45 hangares y nuevas instalaciones para autoridades gubernamentales. Esta modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara estuvo a cargo del Grupo Aeroportuario del Pacífico por sus siglas GAP, y cuya inversión fue de 15.900 millones de pesos que fueron destinados durante el periodo 2020 a 2024. De acuerdo con el director general de GAP, Raúl Revuelta Musalem, con las nuevas instalaciones se permite el crecimiento económico y la conectividad en Jalisco, destacando que la nueva plataforma representa un crecimiento del 150% en su capacidad, permitiendo una mayor operación y eficacia en el manejo de vuelos, mientras que el nuevo edificio proporciona instalaciones modernas, y los hangares ofrecen espacios adicionales para el estacionamiento y mantenimiento de aeronaves. Así que estas obras representan un aumento significativo en la capacidad operativa a largo plazo, incrementándose entre un 50% de manera inmediata y hasta 70% a largo plazo, por lo que podría tener hasta 50 o 52 operaciones por hora. Cabe mencionar que el Grupo Aeroportuario del Pacífico, es una empresa mexicana que desarrolla su actividad en el sector aeroportuario, y actualmente administra 12 aeropuertos internacionales en México que son propiedad del gobierno mexicano, y están ubicados en Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato, Morelia, La Paz, Los Cabos, Manzanillo y Puerto Vallarta. De acuerdo a la empresa GAP, el aeropuerto de Guadalajara es el tercer aeropuerto más importante de México, ya que tiene un promedio de 1.079 frecuencias de salida semanales, operan 10 aerolíneas que conectan con 60 destinos y durante 2023 recibió casi 18 millones de pasajeros. Con lo que se espera que al cierre del 2024 se movilizarán 18.5 millones de pasajeros, y para el 2026 cuando Guadalajara sea sede del Mundial de Fútbol de la FIFA, se prevé alcanzar los 23 millones de viajeros movilizados. Yendo a las 11.24 de la mañana declaramos inaugurada formalmente la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara ha experimentado una transformación y modernización para asegurar que la experiencia de viaje de nuestros pasajeros sea única. Como el tercer aeropuerto más importante de México, tanto en tráfico de pasajeros como en manejo de carga, hemos sido testigos y coprotagonistas del crecimiento de nuestra región y país. Actualmente servimos a 60 destinos, 32 nacionales y 28 internacionales, 24 destinos a Estados Unidos, 2 a Latinoamérica sirviendo a Bogotá y Panamá, 1 a Europa a través de Madrid, 1 a Canadá con la ciudad de Vancouver. Seguiremos fortaleciendo así nuestra conectividad con el mundo. Hoy nos enorgullece presentar la culminación de un hito que simboliza nuestro compromiso con la expansión de oportunidades y la adaptación a la demanda futura, la inauguración de la segunda pista. Con una longitud de 3.538 metros y 45 metros de ancho, incrementamos nuestra capacidad operativa entre el 50 y el 70% en el largo plazo. La operación segregada, con una pista para llegadas y otra para salidas, permite una mayor fluidez en el tráfico aéreo y abre nuevas oportunidades de conectividad. Además, hemos construido una nueva calle de rodaje paralela a la segunda pista y una amplia plataforma de aviación general que cuenta con 83 posiciones para aviones y 4 para helicópteros. Nuestro nuevo edificio de aviación general de 1.440 metros cuadrados y 45 hangares, con una superficie total de 33.250 metros cuadrados, están listos para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Hemos modernizado el edificio terminal añadiendo un puente peatonal y un pasillo exterior cubierto que conectan el estacionamiento con la terminal. Construimos un edificio de usos mixtos que incluye un hotel de 180 habitaciones con la marca Hilton Garden Inn, dos edificios de oficinas y una plaza comercial con dos niveles. Con la ampliación y rehabilitación del estacionamiento, aumentamos la capacidad actual a 4.000 cajones y proyectamos una capacidad total futura de más de 10.000 cajones, ofreciendo un espacio cómodo y seguro a nuestros usuarios. Para enriquecer aún más la experiencia de nuestros pasajeros, incorporamos una nueva oferta gastronómica con una variedad de restaurantes. Desde opciones de comida rápida, experiencias culinarias gourmet, incluyendo sabores regionales de Jalisco, deseamos que el pasajero disfrute su estadía en el aeropuerto con todos los sentidos. Queremos que lo vivas, queremos que sientas el orgullo de formar parte de un aeropuerto que no solo conecta destinos, sino que también construye puentes de oportunidades y sueños cumplidos. Aeropuerto Internacional de Guadalajara, queremos que lo vivas. En Jalisco vale la pena luchar por convertirnos en el estado mejor conectado del país y hacer del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el mejor de México. Gracias al trabajo conjunto entre el gobierno del estado y el grupo aeroportuario del Pacífico, fue posible inaugurar una segunda pista en el aeropuerto mediante millones de pesos. Una obra extraordinaria de 3.538 metros de largo que ayudará a incrementar las capacidades operativas del lugar entre un 50 y 70 por ciento, tanto para transporte de carga así como de pasajeros. Actualmente somos la única entidad del país con dos aeropuertos internacionales con más de 100 rutas aéreas que nos conectan con América del Norte, Europa y del resto de Latinoamérica. Además que durante los últimos años, nuestros usuarios crecieron hasta un 18 por ciento. De esta manera consolidamos nuestro liderazgo en transporte de carga y de pasajeros en México y en todo el continente. Muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad del día de hoy de vivir juntos un día histórico para la segunda ciudad más importante de México y recordar para quienes vivimos aquí, quienes usamos este aeropuerto, lo que era el aeropuerto de Guadalajara hace apenas seis años. Hace seis años el panorama era desolador. Esa realidad afortunadamente cambió. Es esta una de las muestras más claras de la cooperación y de la voluntad de coordinación entre los niveles de gobierno y la iniciativa privada. Simplemente imaginemos lo que eso va a significar en términos de crecimiento económico. La manera como nuestro estado tendrá que estar preparado y los municipios se están preparando ya y están ya en un proceso de crecimiento permanente que ha permitido ir consolidando corredores logísticos e industriales como el del Salto, como el de Tlajomulco, que hoy están teniendo niveles de inversión nunca antes vistos. Como aliados que somos en este sector estratégico, les confío que lo identifico como un ecosistema vivo en constante transformación. Muestra de ello es la ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el tercer aeropuerto más importante en volumen de pasajeros del país. Este ambicioso plan no solo buscó mejorar la infraestructura del aeropuerto, sino también ofrecer instalaciones funcionales que promuevan el entorno eficiente y confortable de todos los usuarios. Este logro refleja nuestro compromiso con mejorar la infraestructura y así apoyar el crecimiento económico de la región. La nueva pista tiene 3.538 metros de largo y 45 metros de ancho. Una nueva calle de rodaje y permitirá separar las llegadas y salidas de vuelos. Esto aumentará la capacidad de aterrizajes y despegues entre un 50 y un 70% a largo plazo, mejorando el tráfico aéreo y ampliando la conectividad internacional, posicionando a Guadalajara como un punto clave en el mapa aeronáutico global. Es un proyecto que tiene muchas etapas y que va a continuar en el tiempo. Como toda gran obra, tiene que seguirse de manera permanente. Va a ser difícil algún día poder decirse terminaron las obras del aeropuerto de Guadalajara, pero lo que sí es que hay una visión de largo plazo que está en marcha y que nos da mucho orgullo poder decir que hoy Jalisco y que Guadalajara están en la ruta de tener el aeropuerto que todas y todos nos merecemos. La verdad que orgullo me da poder decir que el día de hoy estamos entregando la segunda pista del aeropuerto internacional de Guadalajara. Esta gran apuesta en la que junto con Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Gobierno de la República hemos ido construyendo paso a paso con mucho esfuerzo y que hoy nos permite decir que Guadalajara y que Jalisco tienen el mejor aeropuerto de todo el país. Y estoy el día de hoy aquí recibiendo ya de parte de GAP el nuevo hangar del Gobierno del Estado. Vean nada más lo espectacular que quedó. Aquí en este lugar se tienen también las operaciones para los temas de emergencias, para los temas de protección civil. Es la operación de todo el equipo aéreo que tiene el Gobierno de Jalisco y quedó de veras lindísimo. Hoy nos lo entregaron y de aquí ya nos vamos a la inauguración de la segunda pista. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar todo lo que se tuvo que hacer, los conflictos que se tuvieron que destrabar para llegar a este día. El aeropuerto de Guadalajara no podía seguir operando con una sola pista y finalmente se logró el objetivo que nos habíamos planteado. Y en muy pocos meses estarán terminadas todas las obras de la primera etapa que ya se ven en algunos puntos del aeropuerto que está quedando de primer mundo, pero falta todavía por hacerse y los trabajos continúan. La verdad me da mucho orgullo y tengo un enorme agradecimiento con Grupo Aeroportuario del Pacífico porque incluso en la pandemia tomaron la decisión de no parar los trabajos. Aunque eran tiempos difíciles en los que había que considerar la reducción de operaciones en los temas del transporte aéreo, Grupo Aeroportuario del Pacífico creyó en Jalisco, le apostó a Jalisco y hoy estamos viendo los resultados. Qué orgullo como gobernador del estado poder entregar esta segunda pista y poder ver cómo avanzan de manera muy muy acelerada los trabajos de renovación de nuestro aeropuerto. Insisto, para consolidarlo no sólo como el principal hub de carga aérea del país, que ya lo es, sino como uno de los principales aeropuertos de todo el país y de toda Latinoamérica para el transporte de pasajeros. Estamos dejando algo que va a quedar para la posteridad y así como lograremos tener avances muy importantes antes de terminar la administración, esta es una de esas obras que tendrán que continuar en los próximos años para garantizar que Guadalajara tiene finalmente el aeropuerto que se merece. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.